... ... Pero no hay mucho barro ¿Está bien vos? Está complicado el tramo este, vamos a ver por donde podemos pasar Por acá, por la orilla Por toda esta orilla, si? Mirá como está Ah, estás loco Hay que lavarlas allá Atrás donde estábamos parados la segunda vez Seguro Mirá, estás loco, mirá atrás ahí Listo Gracias.